¡Suscríbete! Clavaste tu alma en la mía con una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a salir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón Y en tu escalero un peldaño al que no te importa pisar y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar me condena Eres tú quien me puede ayudar me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú ¡Oh, mi hijo, carajo! ¡Wow, Daniel! Llegó el momento, Daniel, tan esperado Llegó un momento muy difícil para mí Yo les soy muy sincero De verdad En este momento Estoy con un problema Muy grave Porque yo no quiero perder a ninguno de los dos En esta competencia Siéntanse orgullosos Porque ustedes le demostraron a Ecuador Que son lo mejor que tiene nuestro país Y yo estoy orgulloso por eso Yo estoy orgulloso de ustedes dos Pero ahora te tienes que decir No te he quedado De verdad, no sé Yo no voy a decir que uno de los dos va a ganar hoy Yo no quiero decir que uno de los dos va a perder Porque eso no es así Esta noche no va a pasar así Esta noche uno se va a quedar en el programa Eso es lo que va a pasar esta noche Y el que se va a quedar esta noche Es Gustavo Si te gusta el video Haz clic aquí Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Haciendo clic acá